Hola, ¿qué tal compitas? Pues feliz año, les mando un fuerte abrazo y pues aquí estamos con unas notas rápidas. Vamos a hacer este video para ver cómo salen estas notas. Y rápidamente, porque son muchas noticias que hay que dar, y es que por ejemplo la salud y seguridad son los sectores con más impugnaciones en 2017 según el INAI. El INAI informó que de enero a noviembre del 2017 se resolvió, dicen ellos, 9.189 medios de impugnación en la materia. La mayoría fueron presentados ante dependencia y entidad del sector de seguridad nacional y salud. En un comunicado señaló que se representa un promedio de más de 1.300 medios de impugnación por cada uno de las y los siete comisionados que conforman el Pleno del Órgano Garante Constitucional Autónomo. De acuerdo con el INAI también, el total de casos 8.080 fueron medios de impugnación en materia de acceso a la información y 1.109 en protección de datos. Además, precisó que en estos casos 1.689 se derivaron de impugnaciones a sujetos obligados del sector salud y 1.398 de seguridad nacional, 795 de desarrollo económico, 778 de hacienda, 723 de educación y cultura, 654 de recursos renovables, 421 contra organismos autónomos y 407 contra empresas productivas del Estado. El resto de los medios de impugnación contra otros sujetos son de partidos políticos, poder judicial, poder legislativo, instituciones de educación superior autónoma, sindicatos, tribunales administrativos, fideicomisos y fondos públicos, entre otros. En otra información, rinde protesta el gobernador interino de Nuevo León, o sea, el jefe de plaza, le pide no operar para el bronco. Así lo indicaron muchos de los, vamos a decir, de los pobladores, de los que viven en la entidad de Nuevo León. Y es que Manuel González Flores, perdón, rindió protesta como gobernador interino en sustitución del bronco, o del poni, como le quieran decir, después de iniciado el año nuevo, en una ceremonia efectuada en la sede del Congreso local. Coordinadores de diversas bancadas le pidieron que se concentrara en conducir la entidad y no convertirse en coordinador de campaña del bronco. Ya como encargado de la gubernatura, dio un discurso en el cual ofreció dar continuidad al trabajo emprendido en la presente administración estatal, que inició en octubre del 2015 e hizo referencia a los ocho objetivos que se planteó al iniciar el sexenio. Transparencia y combate a la corrupción, seguridad de empleo, educación, salud, erradicación de la pobreza, desarrollo sustentable y movilidad y desarrollo humano. Pues yo lo dudo y todos creo que lo dudamos, compitas. En otra información, las negociaciones entre México y la Unión Europea han llegado a un fracaso. Según dice, y de Alfonso Guajardo, este narcosecretario de Economía, dice que quedaron muy cerquita de alcanzar el objetivo, pero el pasado jueves 21 de diciembre, lo dijo ante periodistas en esta capital europea, y es que se fijó una fecha en el cual se podría dar otra negociación con la Comisaría de Comercio de la Unión Europea. Entonces todavía no tiene un acuerdo listo. Esto tiene que ver con la sorpresiva elección de Donald Trump en 2016 y nombramiento como presidente de los Estados Unidos el 20 de enero último, con lo que el futuro del Tratado de Libre Comercio se comienza a tambalear porque el nuevo mandatario habría prometido renegociarlo, lo que cumplió o lo que abandonó, según dice él. Además, emitieron un comunicado el año pasado en el cual anunciaron su decisión de acelerar las negociaciones de modernización, desacuerdo comercial, político y de cooperación. Sin embargo, el optimismo, a pesar de ello, se desbordaba. Sin embargo, la solicitud no fue dada a conocer y entonces había muchos capítulos que no se daban la solución, sobre todo en el campo de las indicaciones geográficas, los cortes de arbitraje y compras del gobierno, entre otras cosas, así como también un mercado abierto para sus lácteos y un cambio de acceso a productos que interesaban a México. Sin embargo, al parecer, en referente con el nafta, podría estar colapsando. Entonces, pues dicen que hubiera sido otro indicador, a lo mejor más catastrófico o más alentador. Esto es lo que da a conocer el acayo de Peña Nieto y de Alfonso Guajardo a través de una conferencia de prensa. El viejito vividor Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la presidencia por la coalición Sostuvo que en julio próximo, cuando gane los comicios, buscará a Peña Nieto para frenar, supuestamente, los avances privatizadores. Cerró el año con una gira en Yucatán donde encabezó mítines en diversos municipios, lo cual le dio el espaldarazo al diputado federal Rogel Rocheiro Castro Vásquez como precandidato de la coalición morena PTPs al gobierno del Estado. No es posible tanta insensatez que se llegue a tanta irresponsabilidad solo por la ambición del dinero, que no les importa el medio ambiente, el bienestar del pueblo de México y que se pongan delante de los negocios como si no fuera importante la ecología o cuidar el ambiente, destacó. Añadió que gracias a la actividad turística se apoyó mucho Quintana Roo y Yucatán. Hay muchas personas que vienen de otros estados porque aquí hay empleo. Ahora que están con la piñata entregando bloques para la explotación petrolera, ya incluyeron entregar las costas de Yucatán y Quintana Roo, pero eso no se va a permitir, según el viejito vividor, porque además apoya a la minería, ¿no? Apoya todavía algunas cuestiones del capitalismo salvaje, o sea, sigue siendo igual, aunque no del mismo nivel de pendejez de Peña Nieto, pero sí pudiera también hacer de las suyas, pero nosotros tampoco le creemos. Entre otras cosas muy importantes, el día de hoy se celebra 24 años del alzamiento armado en Chiapas por parte del ejército zapatista de Liberación Nacional. Ellos, contundentemente, rechazan ser una organización electorera. El subcomandante insurgente Moisés rechazó los señalamientos de quienes los acusan de estarse convirtiendo en otro narcopartido político. A nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del ZLN, encabezó anoche la ceremonia donde miles de indígenas encapuchados recordaron a sus muertos caídos en los primeros combates 12 días de enero de 1994. En medio del frío y la niebla, los zapatistas ratificaron su apoyo al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno y a su vocera, María de Jesús Patricio Martínez, mejor conocida como Marichuy, que fue lanzada como representante y candidata a la presidencia de la República por parte del Consejo Indígena de Gobierno. El 24 aniversario del inicio de la Guerra contra el Olvido recordaron el levantamiento armado en contra del mal gobierno y del sistema capitalista neoliberal causantes de todo tipo de muertes y destrucción, así como a los pueblos originarios desde hace más de 520 años los tienen sometidos bajo la explotación, marginación, humillación, desprecio, olvido y despojo de nuestras tierras y riquezas naturales en todo el territorio mexicano, así lo comentó el subcomandante insurgente Moisés. Además explicó que estos 24 años han venido construyendo en autonomía, desarrollándose en diferentes áreas de trabajo, consolidando sus tres instancias de gobierno autónomo, formalizando sus propios sistemas de salud y de educación, creando y fortaleciendo sus trabajos colectivos y en todos estos espacios de autonomía es donde se cuenta la participación de todos y todas y todoas, mujeres, hombres, jóvenes y niños y están demostrando que los pueblos originarios tienen la facultad y la capacidad de gobernarse por sí mismos, no necesitan intervención de ningún narcopartido político que solo engaña, promete y divide a nuestros pueblos. No están recibiendo tampoco ningún apoyo de los gobiernos oficiales, esto lo dijo el subcomandante Moisés. Además, por último, dijo que los zapatistas no van a dejar de luchar y que así seguirán hasta morir, si es preciso. Pues esta es la información con pitas en estas notas rápidas con el compa Gavito, el compa Gabripper Pines. Les deseo un feliz año, además agregando que el día de hoy inició otra vez con más violencia el país. El asesinato de un aspirante a jefe de plaza en Atoyac de Álvarez por parte del Narcopri, así como también un asalto al transporte público en la zona de Tláhuac, en la Ciudad de México. Pues vamos a estar al pendiente de ello. Les mandamos un fuerte abrazo, cuídense, sean felices, luchen, porque lo más importante es seguir vivos y supervivir y compartirlo con todos nuestros seres queridos. Les mando un fuerte abrazo y saludos, compitas. ¡Gracias!